Ejército TV, todo por la patria. Del 23 al 27 de septiembre de 2019, en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, se desarrolló la 92ª reunión ordinaria de representantes de las Fuerzas Armadas, miembros ante la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefab. El secretario general de la Cefab, coronel de Infantería Denjimi Alfredo Guevara, transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua y presidente del Consejo Superior de la Cefab, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, a los representantes de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, quienes durante las sesiones de trabajo certificaron una serie de propuestas enfocadas a continuar logrando la efectividad alcanzada en la lucha contra el narcotráfico internacional y el crimen organizado. Fortalecer las acciones de asistencia a la población afectada por fenómenos naturales, mejoras en las medidas de protección y conservación del ambiente, ampliar las capacidades de adiestramiento de las fuerzas militares miembros de la Cefab y continuar consolidando la fortaleza institucional de la Cefab, como proceso previo para la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Cefab. El secretario general de la Cefab y los representantes de las Fuerzas Armadas, durante su estadía realizaron visita a las instalaciones del Centro Regional de Capacitación en Gestión Ambiental y Forestal de la Cefab con sede en Nicaragua, el cual estará próximo a inaugurar sus cursos de capacitación. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. ¡Todo por la patria!